Como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, nos encontramos no en un campo de juego, sino en un campo de batalla. Y dentro de ese campo de batalla tenemos un adversario, que es el diablo. Ahora, indudablemente en el contexto en el que Pedro les está escribiendo a los hermanos aquí, en un contexto de persecución, ya que estaban pasando por un momento difícil de sufrimiento, porque el versículo que le sigue va a decir, al cual resistir, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con los hermanos alrededor del mundo. Entonces, indudablemente este es un contexto de prueba, pero en muchas ocasiones también vienen tentaciones, que al diablo no tenemos que resistir en la tentación, sino dice la palabra de Dios en el libro de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, que tenemos que huir. Y mediante pruebas, que sin lugar a dudas vienen de la mano del Señor, pero el diablo usa esas ocasiones para hacernos caer muchas veces. Y mediante tentaciones, que son directamente desde el diablo, como veíamos la semana pasada en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14, de nuestra propia concupiscencia, porque el Señor no puede tentar a nadie. A través de pruebas y a veces también de tentaciones, el diablo va a querer hacer su ministerio en tu vida. ¿Vos sabías que el diablo tiene un ministerio y una obra para vos también? No solamente Dios tiene planes para vos, el diablo también los tiene. Ahora, Él es un poquito como tramposo en este sentido. Y entendemos el alumno y la palabra de Dios que va poniendo trampas al Hijo de Dios. Y comenzamos esta serie que se titula Las 7 trampas del enemigo. Y a lo largo de estos fines de semana, si Dios nos permite, vamos a ir viendo justamente, son simplemente algunas de las trampas que el enemigo coloca en nuestra vida para hacernos caer. ¿Cuál es el propósito de una trampa? Atrapar, engañar, hay algo de mentira siempre en una trampa, porque el fin, como lo compartía las todas las semanas pasadas, por ejemplo, del pez que va tras ese cebo, no sabe que va a terminar en la parrilla de un restaurante. Entonces hay mentira, hay engaño. Y de la misma manera, Satanás va a ofrecernos diferentes cosas muchas veces en nuestro caminar con Dios, que aparentemente es lo mejor que nos podría pasar en la vida. Pero cuidado, no tenemos que caer en el engaño, no tenemos que caer en la trampa, porque detrás de ese cebo tan atrayente y de esa comida tan linda para el pez, hay una trampa mortal detrás. Y de la misma manera, Satanás lo hace con nosotros. Va colocando diferentes trampas en nuestra vida para hacernos tropezar, para hacernos caer en nuestro caminar con Dios. Y en el día de hoy nos toca ver esta primera trampa, esta una de las tantas artimañas de Satanás, como dice el libro de Primera Corintios, que tiene para nosotros, para hacernos caer. Y el tema que tenemos que tratar para hoy es un tema realmente importante, de un tema que muchas veces, lamentablemente, no lo tenemos tan en cuenta. Es uno de esos pecados, podría decir entre comillas, aceptables, dentro del pueblo de Dios, o que muchas veces está, pero no lo sentimos que está, o está dentro nuestro y muchas veces no le damos tanta importancia como otros pecados. Estoy hablando de la avaricia. Y ahora la avaricia es una palabra quizás en español que no usamos muchas veces. Quizás en nuestro lenguaje común de todos los días usamos otros términos, pero para referenos quizás sea lo mismo. ¿Qué dice el matamurro en cuanto a la avaricia? ¿Qué es lo que dice el diccionario? ¿Qué es la definición del diccionario en cuanto a la avaricia? Dice, afán, deseo desordenado, de poseer muchas riquezas, por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. ¡Tremendo! Ese es el afán, ese deseo descontrolado o desordenado de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Ahora hermanos, la avaricia se manifiesta en muchas maneras. Tenemos aquellos que trafican en la bolsa de valores con su rostro pegado todo el día a una pantalla desde que se levantan hasta que se acuestan y lo único que pueden pensar es esa obsesión que tienen al irse a dormir en cuánto dinero van a ganar en esas pocas horas de sueño hasta que se vuelvan a levantar al otro día. Creo que todos, al unísono, podríamos decir, sí, verdaderamente esta es una persona avada, esta es una persona afanada por las riquezas. Pero la avaricia también no solamente es pecado de los ricos, la avaricia nos afecta a todos y a veces no lo queremos ver así, pero la avaricia a veces se cuela en nuestro caminar con Dios en aquellos que quizás quieren vivir por encima de sus propios recursos, que se apuren en tomar decisiones apresuradas hipotecados, su futuro para disfrutar solamente del presente. ¿Te das cuenta que no es solamente el pecado de los ricos? A veces nosotros pecamos siendo avaros en nuestro corazón, gastando el dinero que no tenemos, enteudándonos con el dinero que no poseemos para disfrutar de un presente ahogando de nuestro futuro. Y a veces podemos tomar malas decisiones en cuanto a nuestras finanzas, siendo avaros, porque tenemos un corazón que tiene un afán, que tiene un deseo desordenado. Ahora es interesante porque la avaricia tiene algunos parientes cercanos que siempre la vienen a visitar. Tiene unos familiares que son muy interesantes. Uno de los primos que tiene la avaricia se llama el descontento. Y este familiar de la avaricia es muchas veces el primero en llegar a nuestra vida, antes de aunque llegue a la avaricia. Y el descontento es peligroso porque tan pronto nosotros sentimos descontento en nuestra vida, plantamos allí la semillita de la avaricia. Y en el libro de Éxodo, capítulo 16, esto es a modo de introducción, Éxodo 16, versículo 2 y versículo 3, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, liberado de la esclavitud. ¿Se acuerdan? Estaba un camino a la tierra prometida. Y sí, era un momento difícil. Porque era un pueblo muy grande, pasando por un desierto muy, muy grande. Y en el versículo 2 leemos, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Yo cuando leí estos versículos, impacta mi vida, impacta mi corazón. Se acordaban de las ollas de carne, de los estofados que se comían en Egipto, de comer pan hasta saciarse. Te escuchabas una cosa, ¿y no te acordás de los latigazos que te comías en la espalda? ¿No te acordás de que eras un esclavo? ¿No te acordás como Faraón mandó a matar a todos los bebés varones? Esas cosas no nos acordamos. Y muchas veces nosotros cometemos este mismo error. El pueblo de Israel había recibido libertad de parte de Dios. Estaba gozando de las bendiciones de Dios. Indudablemente era un tiempo difícil, porque estaba pasando por el desierto. Y muchas veces, cuando nosotros pasamos por el desierto, nuestra vida espiritual, el descontento puede llegar a nuestra vida. Y nos olvidamos muy rápidamente. De donde Dios nos rescató. Éramos esclavos de pecado. De la obra que Satanás estaba haciendo en nuestra vida, destruyendo nuestra vida. Y de repente el pueblo se acuerda de las ollas de carne, se acuerda de todo lo lindo de Egipto. Y el descontento empieza a invadir el corazón. En un pasaje paralelo a este, en el libro de Números, capítulo 11, versículo 18, en el versículo 20, sucede algo impresionante. Perdón, Jehová le responde a esta murmuración del pueblo, porque la murmuración llegó a los oídos de Jehová. Y dice, pero al pueblo, al pueblo dirás, santificados para mañana, y comeréis carne. Porque habéis llorado en los oídos de Jehová, diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Pues Jehová os dará a comer carne. Y comeréis. No comeréis ni un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la borrascáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿Para qué salimos acá de Egipto? Uh, palabras duras. ¿Querés comer carne? ¿Vas a comer carne? Hasta que te salgas por la nariz. Y muchas veces nosotros que nos preciamos las bendiciones de Dios. Tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Tenemos un techo, tenemos comida en nuestras mesas, y empezamos a pensar en aquello que no tenemos. Y no estamos contentos con lo que tenemos, sino descontentos por lo que no tenemos. Algo está mal. Y el descontento es uno de los parientes bien cercanos de la avaricia, que llega a nuestra vida abriendo camino, preparando el terreno para que esa semilla de la avaricia sea plantada en mi corazón. Hay otros parientes que van llegando una vez que entra el descontento de la avaricia. El otro pariente cercano de la avaricia, ¿sabés quién es? La codicia. La codicia. La codicia es el deseo de tener lo que otro posee. Debemos prosperar quizás a un hermano, a un vecino, y deseamos lo mismo para nosotros, o algo mejor. Veo que alguien tiene algo, yo quiero desearlo, yo deseo tener lo que él tiene para mí. ¿Por qué él lo tiene? Yo no. Y empiezo a codiciar lo que el otro tiene. Esto es. Es feo. Quizás no podemos enterar que un pariente lejano recibió una herencia y se armó la casa, se acomodó de por vida, y nosotros nos lamentamos ¿por qué yo no tengo la misma suerte? ¿Te das cuenta que esto es un problema cotidiano? Esto nosotros, a menor o a mayor escala, lo podemos pasar a nuestra vida quizás diariamente y no le prestamos tanta atención. No, no, no. Porque peor es el pecado sexual. Peor son otros pecados. No, el otro se separó de su mujer. El otro... Y no le prestamos atención a este pecado, que se cuela en nuestra vida. Es decir, podemos ser codiciosos. Podemos ser avaros. Y otro pariente cercano que tiene la avaricia, que está muy relacionada con la codicia, es la envidia. Ahora, si la codicia significa querer lo que otros tienen, la envidia es resentirse por las bendiciones del otro. O sea, la codicia es un hermano recibió algo, yo quiero lo que él tiene. Ahora, la envidia va un poquito más allá. Quizás decimos, bueno, yo no quiero lo que él tiene, pero me revuelve mi estómago, me molesta que él reciba algo y yo no. Y acá estamos tocando un terreno bastante incómodo porque todos hemos pasado por ahí, ¿o no? Y la envidia, la codicia, son estos parientes de la avaricia que se empiezan a meter en nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos descontento en nuestra vida, le abrimos la puerta a toda esta familia para que venga y llegue a desastre en nuestra vida. Y yo no lo damos cuenta que es una trampa de sapanas. Es una trampa de sapanas. ¡Qué peligrosa la envidia! Hay una historia dentro del folclore judío que relata la historia del dueño de un almacén que fue visitado por un ángel, ¿no? Es un relato, una historia. Y este ángel le prometió cumplir cualquier deseo que tuviera con la única condición de que su rival, el otro almacenero del barrio al que le envidiaba de todo corazón recibiera el doble de lo que él pidiese. Y sin dudarlo, y sin pensarlo dos veces, el hombre envidioso decidió ser ciego de un solo ojo. que terrible la envidia, ¿no? Y no nos damos cuenta que esto empieza a comer nuestra vida, empieza a... empieza a socavar las bases sobre las cuales nos paramos que es Cristo mismo. y Satanás empieza a hacer su obra en nuestra vida y la avaricia va destruyendo nuestra vida. Ahora, encontramos un pasaje y ahora sí es el pasaje que quiero compartir brevemente en esta mañana a la luz de la palabra de Dios. Un texto en el libro de Lucas, capítulo 12. Y acá vamos a encontrar la historia de un hombre avaro y podemos sacar enseñanzas de su cuerpo a su vida. Lucas, capítulo 12, versículo 13, al versículo 21. ¿Están ahí? Lucas 12, versículo 13, al versículo 21 nos va a decir, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como hueso partidor? Y le dijo, mirá, sin guardado de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto le, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocijate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para siete solos y no es rico para no Dios. El Señor Jesús estaba dando enseñanzas a una multitud y aparentemente lo que entendemos es que estos hermanos lo interrumpen. Si vos ves el contexto viene el Señor hablando y de repente uno le dice de la multitud Señor y empieza a exponer su causa delante de Jesús para que lo ayude y le dice decirle a mi hermano que parta la herencia conmigo es una disputa familiar, ¿no? Ahora, la pelea entre familiares o la disputa entre parientes por una herencia familiar no es algo nuevo, para nada. En una ocasión estaba leyendo en el libro menciona la anécdota que en Chicago en los Estados Unidos en una ocasión los miembros de una familia en el cementerio estaban enterrando el cuerpo una vez que bajó el cajón les enfundaron armas de fuego y se pudrió todo en el cementerio porque era el entierro de un hombre millonario. Indudablemente las disputas en cuanto a herencias familiares no es algo nuevo, es algo que sucede, ¿no? Mucho. Pero no, claro, nosotros no lo hacemos así. Nosotros somos cristianos y preferimos hacer las cosas distinto. Nosotros somos pacientes y preferimos tener tremendas discusiones a puerta cerrada para decirnos cosas de las cuales nos arrepentimos el resto de nuestra vida y no hablarnos nunca más. Así que Jesús va a aprovechar esta situación, esta interrupción y le va a decir la avaricia tiene consecuencias muy graves y muy serias y va a tomar el ejemplo de este hombre y va a relatar una parábola. Nos va a dar un ejemplo, un estudio sobre un hombre que tomó decisiones equivocadas y así le fue. Así que en esta mañana yo quisiera compartir a la luz de la palabra en este pasaje algunos errores que cometió este hombre avaro y quisiera que juntos veamos estos errores que podemos cometer si somos llevados por la avaricia y las consecuencias que tienen para nuestra vida. ¿Me acompaña? Dice el texto que este hombre rico era un hombre estos errores estaban peleando por la herencia y estaban siendo avaros y este hombre que cuenta el relato la historia cometió errores muy grandes el primer error que cometió confundió su cuerpo con su alma confundió su cuerpo con su alma fijate lo que dice en el versículo 19 y diría mi alma alma muchos bienes tiene guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate este hombre confundió su cuerpo con su alma ¿sabes qué? al hablar de sí mismo este hombre utiliza la palabra psique en el grío que es la palabra alma él dice bueno alma has juntado muchas cosas le has apropiado de todo así que ahora a disfrutar la vida viví disfrutá tranquilo la riqueza se había convertido en su centro de gravedad y sus posesiones era hacia lo que todo lo llevaba y él pensaba que todo pasaba por ahí y trató de alimentar su alma con cosas materiales y confundió su cuerpo con su alma ¿sabes? es un problema grave porque le asignó le asignó un valor a las cosas pasajeras que verdaderamente no lo tiene pensó que el alma podría saciarse de cosas materiales cuando indudablemente nuestra alma no es nada para complicarnos con Dios y somos seres espirituales y hay necesidades que vos y yo tenemos que solamente Dios las puede suplir pero el diablo en su daño en esta trampa que nos pone cuanto a la avaricia va a tratar de que confundamos los tantos y que confundamos nuestro alma con nuestro cuerpo y tratar de acumular para así satisfacer el cuerpo y descuidamos el alma ¿qué error? ¿qué error que cometió este hombre? ¿está muy lejos de lo que hacemos nosotros muchas veces? este hombre del necio la palabra lo llama necio tratando de alimentar su alma con cosas materiales si yo trato de alimentar mi alma con el materialismo con cosas materiales estoy echando el dinero en un bolsillo con un objeto y todo lo que ponga se me va a caer no lo puedo retener no lo puedo guardar ahora el libro de Isaías capítulo 55 versículo 2 dice en la exhortación ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídne atentamente y coméd el bien y se deleitarán vuestra alma con grosura dice el profeta ¿por qué estás gastando tus fuerzas tu juventud tu vigor el romperte el lomo laburando pensando que eso es solamente no estoy diciendo que no hay que trabajar pero que eso es todo en la vida y pensando que eso es lo que me va a dar verdadera satisfacción y el profeta dice ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? estoy gastando la plata en algo que no me va a arredituar ¿estoy invirtiendo bien? y muchas veces cuando la avaricia llega a nuestra vida nosotros nos podemos confundir de la misma manera y descuidamos nuestro ser espiritual y empezamos a tratar de suplir esas necesidades con cosas materiales no nos equivoquemos Marcos capítulo 8 versículo 36 dice ¿qué aprovechará el hombre si ganara en todo el mundo y perdiera su alma? qué pregunta ¿eh? ¿qué aprovechará? ¿qué beneficio tiene? que te da todo el dinero del mundo y pierda tu alma esto es un necio por un corto tiempo pasajero tuviste todo lo que cualquier persona hubiese deseado tener pero por el resto de la eternidad vas a sufrir las consecuencias de esa decisión se cuenta la la historia del rey Midas ¿conoces al rey Midas? se dice del rey Midas que los dioses lo visitaron y le regalaron un deseo y este rey decidió que tuviese la habilidad para que todo lo que él tocase los humanos se convirtiera en oro y efectivamente se convirtió así todo lo que empezó a tocar se compartía en oro qué gárbaro ¿no? ¿timos ya? y chao no tengo que lograr nada más pero claro con el tiempo se empezó a dar cuenta de la decisión que tomó cuando empezó a tomar los alimentos para comer y se le convertía en oro cuando fue a acariciar a su esposa y se convirtió en oro y de repente se dio cuenta de que no era todo tan lindo y muchas veces nosotros somos así deseábamos tener tantas cosas y no nos damos cuenta que las cosas que verdaderamente valen la pena las voy a perder siendo barro las voy a perder si invierto mis fuerzas y mis tiempos y mis ganas suplir y tratar de llenar lo que es espiritual de sus cosas materiales este hombre rico fue en ese el primer lugar porque confundió su cuerpo con su alma en segundo lugar ¿qué otro error cometió? dice la palabra de Dios en el versículo 17 al 19 que él confundió a Dios consigo mismo no solamente confundió su cuerpo con su alma confundió a Dios consigo mismo el verso 17 al 19 van a arrepentirnos en 15 veces 15 oportunidades él va a hablar de yo de mí de lo que yo quiero fíjate y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma justo niña tiene guardado para muchos años repósate come bebe regocijate confundió a Dios consigo mismo el diópez se volvió necio porque olvidó que todo todo lo que tenemos le pertenece a Dios y de repente todo se convirtió en un pronombre personal y todo era yo, yo, yo miño, miño, miño cuando manejamos los recursos que Dios nos entregó a nuestro propio parecer estamos ocupando un lugar que no nos corresponde estamos ocupando el lugar de Dios ¿vos te das cuenta que somos administradores? y que todo lo que tenemos todo no es nuestro sino de Dios y que Dios lo colocó en tus manos y vos estás diciendo bueno, pará, pará un momento porque no es tan simple o sea, yo tengo mi trabajo y yo laburo yo trabajo y gano mi dinero es verdad es la razón o sea que es tuyo es tuyo ¿quién te dio la fuerza para trabajar? ¿quién te dio la salud para que lo puedas hacer? ¿quién te dio la habilidad que tenés en tus manos para trabajar la madera en la forma que la haces? para que puedas ganar el pan y el sustento ¿quién te piensas que lo hizo el Señor? no nos confundamos cuando nosotros pensamos que todo nos pertenece porque el mío yo me lo valé estoy ocupando el lugar de Dios porque somos administradores no somos buenos pasa con todo no solamente con las cosas materiales tenés hijos tenés familia no es tuyo sino el Señor te lo prestó no lo prestó por un poco de tiempo ¿y cuál es nuestra responsabilidad? administrarnos enseñarles guiarlos por los caminos del Señor si pensás que es tuyo nos estamos equivocando Abraham entendió esta verdad estuvo dispuesto a obedecer al Señor si le pedía este hombre confundió a Dios consigo mismo pensó que todo todo era real cuidado hermanos las riquezas pueden llegar a ser peligrosas porque producen una sensación de seguridad ¿por qué es así? producen sensación de seguridad pero es una falsa seguridad por eso es una sensación de seguridad como la sensación de inseguridad que vivimos hoy la sensación de seguridad que te da el dinero es falsa porque solamente en Dios estamos seguros cuenta la historia sobre un hombre que trabajaba en las minas buscando obro en el viejo oeste en muchos lugares donde se trabajó en el siglo pasado muchísimo y cuenta la historia con esta persona que se quedó más de lo previsto en el río escarbando infiltrando para encontrar oro y de repente vino una crecida y se lo llevó él se había quedado solo trabajaba hasta la noche encontraron su cuerpo a los días y cuando encuentran el cuerpo de este hombre encontraron atado a su cuerpo una bolsa enorme con todo el oro que había encontrado efectivamente produjo mucho se quedó más del tiempo y tenía atado su cinto una bolsa grande de oro que había encontrado y todo el oro del mundo te puede salvar y esta es una lección importante porque aferrarte a las riquezas es como está robando usted con un cinturón de oro de 40 kilos te va a llevar al fondo del mar hasta que no sepamos desprendernos de lo que nos está tirando hacia abajo no vamos a tener verdadera libertad como cantábamos recién varios errores como este este hombre es interesante y a mí me asusta la comparación con nosotros ¿no? confundió su cuerpo con su alma confundió a Dios consigo mismo en tercer lugar ¿qué otro error cometió? en el mismo versículo 19 confundió tiempo con eternidad confundió tiempo con eternidad fíjate le diré a mi alma alma muchos bienes tiene guardados para muchos años versículo 20 pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? pensó que tenía la vida por delante pensó que ya había trabajado lo suficiente no le entraba toda la plata que tenía todos los frutos no le entraba dice bueno tiro todo abajo y hago un granero más grande qué barba y lo hizo bueno voy a hacer total puedo puedo porque tengo los recursos puedo porque tengo el tiempo respuesta incorrecta confundió tiempo con eternidad es interesante porque la expresión que se usa en el versículo ¿viste? que expresión muy rara ¿no? es el necio esta noche vienen a pedirte tu alma esta expresión de pedirte tu alma se utilizaba para el momento en que se hacía el rubro final a una persona que había pedido dinero prestado ¿no? entonces bueno vienen a pedirte tenés que pagar es tiempo para pagar el dinero que sacaste prestado que es lo único ¿no? que era un día tan grande bueno le tocaba Dios le había prestado la vida Dios le había dado la fuerza para trabajar era el momento de cobrar esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto todo lo que acumulaste ¿de quién será? alguno lo va a aprovechar bueno y cuando somos a vanos queridos hermanos en nuestra vida tratando de de suplir una necesidad tan profunda como es la necesidad de Cristo con cosas materiales y cuando confundimos eso nuestro cuerpo con nuestra alma cuando nos confundimos a nosotros mismos con Dios y cuando confundimos tiempo con eternidad nos estamos equivocando la palabra de Mateo capítulo 6 versículo 19 y 20 dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan mas hacedos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no minan ni hurtan porque donde está nuestro tesoro allí también estará nuestro corazón que pasaje interesante dice no los tesoros acá en la tierra la palabra tesoros en el orinco es la palabra titemi que significa es interesante significa depositar o apoyar pasivamente esa es la idea de que bueno tengo algo que tanto me costó es mi bebé laburé toda mi vida a maceta fortuna es mío lo que tengo y es algo de apoyarlo tranquilamente con cuidado no dice no te hagas tesoros acá en la tierra trabajá rompete el lobo gastá tu juventud y partí que lo enloquece eterno no hagas tanto esfuerzo para las cosas materiales donde la polilla y el orinco rompen la polilla y el orinco probablemente está hablando de algo que se consume que se gasta que se pudre pero ¿sabes que es beneficioso también invertir en lo espiritual más que en lo material? porque si yo invierto en lo material dice que acá hay ladrones que minan y botan el proceso este de minar es el concepto de una madriguera ¿no? agarro a tu culo los contos a tu pierdo nadie sabe donde está va a minar tu ladrón y te lo va a sacar y lo va a poner en otra madriguera y es un círculo vicioso que no termina más en cambio si yo tengo la sabiduría de parte de Dios para entender que si invierto en cosas pasajeras se va a pudrir pero si yo logro invertir en lo espiritual es un depósito que estoy haciendo en el cielo y es un banco espiritual del cual nadie va a poder robar ni quitar si no que estoy invirtiendo en lo eterno yo tengo que orar para que Dios me dé esa sabiduría para entender esta verdad si yo me afano por lo material también vas a pasar una vida bastante cómoda y ¿qué es eso comparado con la eternidad? yo no estoy diciendo que las riquezas sean malas por el contrario si sabemos usar bien las cosas que Dios nos dio para administrar podemos hacer de mucha bendición a otras personas a la obra de Dios pero la avaricia inunda nuestro corazón y si eso te quita el tiempo para no hacer depósitos espirituales algo está mal algo está mal hermanos esto es una cuestión de perspectiva cuando yo entiendo que conoces el capítulo 3 versículo 2 me dice que tienes que poner la mirada en cosas de arriba y no en las de la tierra yo voy a empezar a pensar con eternidad y no con temporalidad como dice este hombre que confundió el tiempo con la eternidad voy a empezar a pensar distinto ahora si mi enfoque empieza a cambiar y dejo de ver el ministerio como ministerio dejo de ver la vida cristiana como debe ser y empiezo a ver bueno ¿qué puedo yo sacar de beneficio de esto? está bien usted era cuatro en la iglesia ¿qué puedo ¿qué puedo beneficiar de esto? hay una empresa una linda oportunidad ¿cuánto puedo sacarle acá? si yo me empiezo a embarrar de esto en mi vida y me empiezo a desenfocar en lo espiritual pierdo el foco y poco a poco mi corazón se va inclinando hacia la avaricia ¿saben cuál es el problema de esto? que no sucede de un momento para otro es un proceso lento que va haciendo de a poco y en el momento que yo me quiera dar cuenta me fui deslizando poco a poco la avaricia en todo mi corazón siguiente el capítulo 12 de Lucas donde estamos en el versículo 33 dice hacedos bolsas que no se envejezcan tesoros en los cielos que no se agoten que lindo ¿no? hacer tesoros acá es pasajero si yo logro invertir en el cielo no se termina más hermanos ¿qué cosas son espirituales? vamos a hacerlo bien práctico ¿en qué cosas yo puedo invertir que sean espirituales? siendo yo un ser material teniendo un cuerpo físico y viviendo una vida aún siendo espiritual ¿pero en qué cosas yo hoy puedo invertir que sé que van a permanecer para siempre? hay dos cosas en las cuales yo estoy seguro que puedo invertir porque van a estar en la presencia del Señor para siempre ¿cuáles son? las almas no son tres aquel que gana almas es sabio dice el proverbio si yo invierto ganando almas soy sabio porque es una inversión que estoy haciendo para la eternidad cambia el acto bárbaro me felicito ¿ganaste un alma? no tengo una casa nueva bárbaro era una necesidad era una necesidad no estaba mi familia estaba por un buenísimo es una bendición de Dios ¿amén? amén claro que sí pero si eso me va quitando la cabeza de otras cosas y no me deja hacer lo que verdaderamente tengo que hacer algo número uno las almas de los hombres número dos ¿qué otra cosa que nosotros tenemos hoy en nuestras manos permanece para siempre? y muchos de ustedes lo tienen en las manos ahora mismo tu palabra es eterna dice 1 Pedro capítulo 2 ¿qué poco tiempo invertimos en la palabra hoy? necios necios gastamos horas de diversión de trabajo cosas que son necesarias pero lo fundamental muchas veces es lo que cuidamos y nos engañamos muchas veces a nosotros mismos ¿no? por todas las cosas que tenemos quizás lo que Dios nos va a regalarnos un desastre de misericordia y decimos bueno pero la bendición de Dios que se la cuida no añade tristeza con ella ¿no? lo que Dios me dio no es para que estés contento y es verdad pero muchas veces no nos damos cuenta que con otra forma de ser o que una bendición misma que Dios no dio se puede convertir en piedra de otro piso para otro hermano porque yo con todo lo que tengo soy un mal administrador y soy avaro y la bendición de Dios se puede transformar en un problema porque Dios me bendijo y si Dios me decidió si Dios decidió decirme de esa manera a mí y gloria a Dios tengo una responsabilidad pura primero de ser moral administrador y en segundo lugar de ser de bendición a otra persona que mi hermano no tropiece por mi bendición ¿entendés lo que estoy diciendo? ya concluyendo el mensaje de esta mañana quiero hacerlo bien práctico vamos a cerrar este mensaje te quiero dar algunos consejos prácticos para cómo quitar la avaricia de mi vida si yo reconozco si yo te doy cuenta que este es un problema que me puede afectar a todos algunos consejos prácticos para arrancar la avaricia de mi vida la tengo que arrancar de cuajo consejo número uno lo primero que tengo que hacer es admitir que la avaricia existe en mi corazón el mayor o menor en la vida pero está tengo que admitir que en ocasiones soy aval si yo no lo admito no tengo nada con lo cual luchar si yo no lo admito al igual que estoy contento estoy abundando la tierra para que la avaricia pueda realmente seguir haciendo su trabajo tengo que admitir que en ocasiones puedo ayudar a ser aval número dos te hago una pregunta ¿hasta qué punto está satisfecho con lo que Dios te leo? ¿estamos satisfechos con lo que Dios te leo? muchas veces nosotros y se los he dicho en algunas ocasiones en las que me ha tocado compartir la palabra muchas veces nosotros escribimos las bendiciones de Dios sobre el arena y los problemas sobre las piedras y tendría que ser al revés tenemos que escribir las bendiciones sobre la roca y los problemas van a pasar pero a veces lo hacemos al revés y nos olvidamos como el pueblo de Dios que les estaba dando maná en el cielo era pano del cielo cuando ellos preferían volver a Egipto a tener la olla a tener todo lo demás aún recibiendo latigazos que terrible ¿hasta qué punto yo estoy satisfecho con lo que Dios me dio? cuando todo el tiempo quiero más y la envidia y la codicia va de mi vida y veo que mi hermano tiene algo que yo no tengo y me pongo mal porque yo no lo tengo el descontento hace una obra terrible en mi vida y esta trampa de Satanás es terrible porque se cuela y se mete en nuestra vida sin pedir permiso estamos contentos con lo que Dios nos dio ¿tienes un techo? ¿estás agradecido? ¿tienes comida en la mesa? ¿en algún momento del día hay algo para repartir? ¿somos agradecidos? charlamos con mi señora muchas veces en cuanto a esto nosotros elegimos ser misioneros y servir a Dios dependiendo de su provisión y Dios ha sido muy bueno con nosotros y el otro día estábamos charlando y miraba el auto por ejemplo y el auto para nosotros es como mi segunda casa para un misionero un vehículo es fundamental yo miraba y decía señor fue que es muy buena con nosotros porque podemos ir y venir los fines de semana a la iglesia tenemos una casa en la que nos hospeda pero él es muy buena con nosotros ¿podría tener un auto más baratito que siga funcionando? sí ¿podría tener uno mejor? sí también podría ser pero estoy contento cuando estoy contento con lo que tengo con lo que me llevo a Dios qué peligro cuando las bendiciones que tengo no las valorizo y empiezo a un menos preciado señor y carne de eso por favor les he desagradecido con lo que me diste que sea nuestra oración entonces el consejo el primer consejo que veo de la palabra de Dios es admitir que la avaricia existe en mi vida en alguna medida número dos estoy contento cuando me enseñó a mi Dios hasta qué punto número tres el tercer consejo que puedo ver de la palabra de Dios rendí de verdad todo lo que tenés en las manos de Dios entregáme todo entender la verdad de que lo que yo tengo no es mío es el Señor y cuando yo me labro desprender de esas cosas cuando esas cosas ya no estén no va a ser un problema para mí es entender de que no es mío ven el Señor y yo lo administro y el cuarto y el último lugar asfixiar la avaricia con generosidad asfixiar la avaricia con generosidad y esto es algo que yo he aprendido con mi esposa cuando veas que un hermano tiene necesidad no se va a encontrar en tu corazón dice la palabra cuando somos generosos le cortamos todas las raíces de la avaricia y pronto va a empezar a morir usted te ha bendecido materialmente no seamos avalos vemos un hermano pasar necesidad la buena necesidad una oración para terminar por el orario 30 versículo 7 al 9 dice no me des pobrezas ni riquezas mantenme del pan necesidad no sea que me sacie y te niegue y diga quien es Jehová porque siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios Dios no me haga rico no quiero tener tanto que me olvide de vos Dios no me des pobreza tampoco no quiero tener envidia sedo en mi corazón no quiero robar para comer Dios por favor sosteneme manteneme con el pan necesario hay que orar esto eh porque es muy fácil pedir a Dios no ser pobre pero no es tan fácil pedir a Dios que me haré mucho Señor en esta mañana queremos reconocer Señor que muchas veces somos avaros y nos has dado muchas bendiciones espirituales y a veces queremos más perdón Señor te pido para que podamos reconocer que tenemos avaricia muchas veces en nuestra vida Señor que estemos contentos con aquellas cosas que nos has dado que todo lo que tengamos lo podamos rendir Señor en tus manos sabiendo que en tus manos Señor Señor damos un corazón generoso que podamos ahogar la avaricia que hay en nuestro corazón con generosidad no queremos ser necios como este hombre que se equivocó y se confundió y se confundió mucho como nosotros lo podemos hacer Señor que no confundamos nuestro cuerpo con nuestra alma las cosas materiales no van a suplir la verdadera necesidad de nuestra vida que no confundamos a Dios conmigo que no confundamos tiempo con eternidad que podamos invertir en lo que es eterno en lo que no es temporal en el precioso nombre de Jesús amos agradecidos gracias 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 Gracias.